¿Qué pasó, Luisito? No era tan fácil, ¿eh? Ahora que los zombies nos pueden morrer... Episodio 10 ¿Cómo? ¿Cómo que no estás suscripto todavía? Ya mismo, suscribite, campanita, me gusta ¿Será posible? En videos anteriores, creamos al personaje e hicimos que se mueva Hicimos que la cámara nos siga, un fondo en capas, creamos a los zombies e hicimos que se mueva Hicimos que agarre un arma, que muestre el mouse en pantalla, que apunte hacia el mouse, que dispare Que el disparo impacte en el cuerpo del zombie y en la cabeza Bueno, hasta acá la estamos pasando muy bien Es facilísimo el juego, porque los zombies no nos hacen nada Prácticamente le estamos haciendo bullying a los pobres zombies En este décimo episodio vamos a hacer que los zombies se defiendan y ataquen a Luisito Concretamente, vamos a definir zonas de comportamiento Vamos a programar el comportamiento de la zona de persecución Vamos a hacer una animación de ataque y detectar si nos mordió ¿Te gusta Unity? ¿Te gustan estos videos? Suscribite, activa la campanita, dale me gusta y no te pierdas lo que sigue Porque en este canal vas a ver tutoriales de Unity y también avances de El Viaje de Pipa Un videojuego que estoy haciendo paralelamente a este gran tutorial de zombies Que abarca todo lo que hay que saber para hacer cualquier juego en 2D en Unity Comencemos Bueno, ¿Cuál es el plan general para este video? Hasta ahora el zombie camina ahí de vuelta por su zona sin parar Eso está bien para cuando la carne fresca, o sea Luisito, está lejos Los zombies están tranquilos, llamémosle zona pasiva Pero, si estamos a cierta distancia, el zombie nos ve, nos huele, nos nota Y nos empieza a perseguir, llamémosle zona de persecución Y si está a pocos centímetros, el zombie nos ataca Esta es la zona de ataque Lo único raro es que voy a separar este punto en dos Uno para entrar a la zona de persecución Y otro para volver a la zona pasiva Para evitar que entre a la zona de persecución y salga muy rápidamente Bien, tema 1 Empecemos por definir en qué zona está el zombie Hoy vamos a trabajar íntegramente con el script de zombies Acá podríamos definir un número entero Que diga si la zona es pasiva es 1, si la zona de persecución es 2, etc Pero tendríamos que ir recordando qué número es cada zona O peor todavía, podríamos definir tres booleanos Para si está en una zona, sí o no Si está en otra zona, sí o no Pero sería confuso definir cada zona Y luego preguntar en qué zona está Mejor, vamos a definir un enum Es decir, como una enumeración Que le vamos a llamar tipo comportamiento zombie Y admite tres valores Que van a ser Pasivo Persecución Y ataque Son los posibles comportamientos que va a tener el zombie Entonces, el comportamiento Del zombie ¿De qué tipo va a ser? ¿Va a ser un integer? ¿Va a ser un float? ¿Va a ser un booleano? No Va a ser justamente de tipo Tipo comportamiento zombie Y le vamos a dar un valor predeterminado De Y cuando ponemos igual Ya solo nos pone el tipo que le corresponde Apretamos tab Y luego podemos definir Uno de sus tres valores Predeterminadamente va a estar en modo pasivo Abro paréntesis ¿Cómo se vería esto? Si lo definiéramos como público Y lo vemos en el inspector Por ejemplo, los vectores 3 se ven con 3 cuadraditos Los booleanos se ven como un check Las variables con un tipo de enumerador como estos Se van a ver Como una lista Como un combo Bien, cierro paréntesis Y volvamoslo a privado También vamos a definir las distancias Para que pase de una zona a otra Y para tomar dimensión de las medidas Porque un número 60, 50 No sabemos cuánto es Vamos a la escena Y agreguemos adentro de un zombie cualquiera Un objeto cualquiera Por ejemplo, una esfera Esta esfera va a tener una posición relativa a su padre Al zombie Y esto sirve para alejarla Y ver qué posición X tiene Para ver claramente cómo se traduce una distancia en un número Yo creo que acá aproximadamente es una buena distancia Para que entre en la zona de persecución Para que nos huela Para que nos vea Y para salir de la zona de persecución Que haga falta un poco más Por ejemplo, unos 100 100 es esta distancia Recuerden, 60, 100 Y para que nos ataque Deberíamos estar más o menos a esta distancia Unos 7 más o menos Entonces, para entrar en la zona de persecución Dijimos 60 Para salir de la zona de persecución 100 Y para entrar en la zona de ataque 7 aproximadamente También el zombie tiene que saber en todo momento A qué distancia está de Luisito Entonces vamos a hacer una variable float Que sea la distancia con Luisito Y para calcular esta distancia Tiene que saber quién es Luisito Así que vamos a hacer un transform Que se llame Luisito Y vamos a hacerlo público Para asignarlo desde el inspector Guardamos Asignemos a Luisito Y se lo vamos a asignar a todos los zombies A la vez Arrastramos a Luisito Y todos los zombies saben quién es Luisito Bien, tema número 2 Vamos a programar la zona de persecución Vamos al update Y primero reconozcamos qué es lo que ya tenemos Esto es para desplazarse Caminando Esto es para girarse Y cómo se giraba Según los límites de caminata Eso es todo lo que teníamos Ahora, todo esto Que tenemos Va a ser el modo pasivo En realidad Entonces todo esto va a ocurrir Si estamos en modo pasivo Podríamos hacer If Modo pasivo Y luego otro if Para el modo de persecución Etcétera Pero el if Está pensado básicamente Para algo que es Sí o no Para algo binario En este caso Que hay varias posibilidades Vamos a usar Y de paso lo vemos Lo que se llama switch Con switch Podemos evaluar Una variable Que va a ser el comportamiento Y sus diferentes casos Podemos poner Caso Y acá el valor Automáticamente Acá nos pone el tipo Así que solo hay que apretar Tab Punto Y elegir cual de estas opciones En el caso pasivo Dos puntos Viene todo el código Para el caso pasivo Y por qué marca error Porque hace falta Luego de cada case Escribir Break Este es el caso pasivo Luego viene el caso De persecución Y luego El caso de ataque Para el comportamiento De persecución Voy a copiar todo el código Y lo vamos a ir Modificando Como esta línea Se va a ejecutar En los tres casos Que es la que gira Al zombie Podemos sacarla Del switch Y ponerla Por fuera Y antes del switch Vamos a calcular La distancia La variable se llamaba Distancia Con Luisito Y su valor Simplemente es La posición Del Luisito Luisito.position.x Menos La del zombie Como este código Está dentro del zombie Transform Va a ser el zombie Transform Position X Ahora Queremos el absoluto De esto Que sea negativo O positivo Según Este a la izquierda O a la derecha Entonces Recubrimos A la librería De math F Matemática Y al método ABS Absoluto Perfecto Y ahora Cuando esté en comportamiento Pasivo Tenemos que Hacer que pueda Entrar En la zona De persecución Y cuando pasa eso Cuando la distancia Con Luisito Es menor A la distancia De entrada Entonces El comportamiento Va a ser igual A Persecución Hace mucho frío Hoy es el día Más frío del año Acá en Buenos Aires Y lo mismo Tiene que pasar En la zona De persecución Para volver A la zona Pasiva Volver A la zona Pasiva Cuando la distancia Sea mayor A la salida De la zona De persecución El comportamiento El comportamiento En ese caso Va a ser Pasivo Otra vez Bueno Esto fue una introducción A las zonas Bueno Ahora pensemos Si es zona De persecución Que hace Como definimos Una persecución En términos De Código De instrucciones Y condiciones Imaginemos Una persona Persiguiendo a otra Que hace Que diferencia Hay entre eso Y estar pasivo Básicamente Que vaya Hacia él Que se acerque a él Y otra Que vaya un poco Más rápido Que es lo habitual ¿No? Ya con eso Tenemos una persecución Y en términos De programación De Unity Ir más rápido Significa dos cosas Por separado Por un lado Que se desplace Más rápido Pero también Que la animación Se mueva Más rápido Si? Son dos cosas Distintas Por un lado Que tan rápido Se mueve Por la pantalla Y por otro lado La velocidad Propiamente De la animación Entonces Comencemos Uno Ir hacia él Esto significa Que los cambios De direcciones No van a estar dados Por la zona De patrullero Sino según Luisito Esté a la izquierda O a la derecha De él Es decir ¿Cuándo Va a ir A la derecha? Cuando Luisito Este más A la derecha Que él Es decir Si la X De Luisito Luisito Punto Position Punto X Es mayor A la X De la posición Del zombie Y va a ir A la izquierda Cuando Luisito Este más A la izquierda Listo Segundo Que se desplace Más rápido Simplemente Es cambiarle Esta velocidad De caminata Por otro número Podemos definir Una velocidad De correr O simplemente Podríamos decir Que correr Es la mitad Más Que de caminar Entonces Podríamos multiplicar La velocidad De caminata Por 1,5 Esto es desplazarse Pero corriendo ¿Si? Luego La animación Tiene que ir más rápido Acá también Podríamos hacer Una animación Propia De correr Que no sea La misma Que caminar Pero para hacerlo Un poco más dinámico Y más rápido Vamos a hacer Que sea la misma Pero le vamos a aumentar La velocidad A la animación En realidad Al animator En general Velocidad Del animator Para esto Podríamos Entrar a nuestro Transform Buscar el componente El componente Animator Y el componente Animator Tiene una variable Que se llama Simplemente Speed Que si ponemos 1.5 Significa que va a ir Al 50% más O sea Al 150% De lo que habitualmente Se mueve Esto si funciona Pero ¿Qué pasa? Buscar el componente Es algo que Le lleva un poco de trabajo A Yunini Entonces Mejor sería Que lo busque Una única vez Al principio Y guardar el animator Como una referencia Como hicimos Con Luisito antes Reemplazar todo esto Por Anim Que va a ser El animator Definirlo al principio Como un animator Anim Y al comienzo Decir Anim Igual Y acá pego Lo que había escrito antes Bien ¿Lo probamos? Bien Ahí ya vemos Como hay dos zombies Que están en modo persecución Intentemos alejarnos Lo suficiente Del zombie adolescente Para que nos deje de perseguir Ahí nos dejo de perseguir Uno Y ahí el otro Y cuando volvemos A la zona De persecución Nos persigue Y esto funciona Y esto funciona Para todos los zombies Cuando nos alejamos Lo suficiente Nos dejan de perseguir Y vuelven Bien Vamos al tercer tema Que es Hacer que nos ataque Realmente Vamos a hacer primero Una animación De que nos muerda Agarremos un zombie cualquiera Por ejemplo este Y vamos al Animation Y vamos a crear Un nuevo clip Pero antes Agarremos Este Keyframe Haciendo clic Arriba En la parte gris Y control C Para copiar Ahora si Vamos a Create new clip A crear nuevo clip Y dentro de animaciones Vamos a poner Zombie Muerde Y pegamos Recuerden Activar el modo grabación Me pasó una vez Que hice una Una gran animación Estuve mucho tiempo Y nunca puse grabar Y cuando salí La perdí Bien Esta posición Que acabamos de pegar No va a ser parte De este clip Lo usamos Para referencia Únicamente Y vamos a hacer Cuando abra la boca Vamos a abrir La mandíbula Mucho Se va Se va a tirar Para adelante El zombie Recuerden que Los brazos Y las piernas Usan Inverse Kinematics Esto lo vimos En un episodio anterior Así que Los brazos Y las piernas Los vamos a animar Moviendo Estos puntos verdes Que son los solvers El resto de los huesos Rotándolos Y segundo punto Cuando muerde realmente Mandíbula bien cerrada Bien Borro este Keyframe De referencia Que tenía Y muevo La animación Hacia el momento Cero Con espacio Se puede probar Bueno Y me quedó muy corta Algo así Y podríamos hacer Una mordida doble Que muerda dos veces Y siempre Que termine Con el mismo frame Del principio Perfecto Ahora vamos al animator Y vamos a configurar Cuando tiene que ejecutarse Este clip Que acabamos de hacer Que ya lo vemos Acá Zombie muerde Cuando se va a ejecutar Cuando nosotros Le digamos Atacar Entonces Vamos a ir a parámetros Entonces Vamos a ir A parámetros Y vamos a crear Uno nuevo De tipo Trigger Porque es un evento Que se va a llamar Atacar Con un signo de admiración Entonces Cuando va a ir De camina A muerde Creamos una nueva condición Cuando le digamos Atacar Y esto No tiene un exit time Porque es inmediato Es ahora No tiene que esperar A que la animación De caminar termine Y de morder Va a ir a caminar de vuelta ¿Cuándo? Cuando termine Entonces ahí si tiene Un exit time Y ninguna condición externa Todo esto ya lo vimos ampliamente Cuando hicimos que Luisito camine Perfecto Entonces ahora Volvamos al código Para escribir Que pase De la zona De persecución A la zona De ataque Entonces Cuando está en modo Persecución Vamos a hacer Que entre A la zona De ataque Como De la misma manera Cuando la distancia Con Luisito Sea menor A la distancia De ataque ¿Qué va a pasar? El comportamiento Va a ser Tipo comportamiento Ataque Y voy a copiar Todo esto Lo que va a pasar En esta zona De ataque Es que vamos a disparar Por un lado Ese trigger Del animator Entonces Animator Set trigger Atacar Luego Desplazarse No se va a desplazar Se va a quedar quieto Si se va a girar Como antes Acá voy a corregir Y voy a poner Según la posición De Luisito Y lo mismo Acá Y la velocidad Del animator Pongámosla Otra vez En 1 Y esto mismo Hay que hacerlo En la zona pasiva No nos olvidemos De eso Zona pasiva También En 1 Y acá No va a volver A la zona pasiva Sino que va a volver A la zona de persecución Persecución Cuando la distancia Con Luisito Sea mayor A la distancia De ataque Simplemente vuelve A la zona de persecución Yo creo que esto Va a funcionar Ahora Veamos como Este IF Está repetido Las 3 veces igual Y está siempre Dentro De cada caso Tranquilamente Se podría poner Fuera Del switch Para que Directamente Ni entre al switch Si igualmente Dentro del switch No va a hacer nada En ese caso Entonces Estas líneas Con ALT Arriba Y ALT Abajo Se pueden desplazar Las vamos a poner Directamente Ahí Y acomodar Las tabulaciones Sacar Lo de acá Sacar este Acomodar Tabulaciones Esto no hace falta Hacerlo Simplemente Para que el código Sea Un poco más breve Y más prolijo Digamos Y este IF Va a terminar Acá Bien Probámoslo Bien Acá hay dos En zona de persecución Ahora Fíjense como Si yo me acerco A alguno de ellos Me va a intentar morder Ahora Estoy viendo Que la animación De morder En sí misma Es muy larga Y hace que se repita demasiado Vamos a ir a la animación Y no vamos a hacerla doble Vamos a hacerla Normal Simple O sea Voy a sacarle Esta repetición Probémoslo Perfecto Bueno Y por último Tema 4 Vamos a detectar Cuando el zombie nos muerde Esto es muy simple Nada más Hay que ver Cuando el zombie Colisiona con algo Vamos al código Y vamos a escribir OnCollision Enter Y solo ponemos Tab En esta función Que es OnCollision Enter 2D También Esto ya lo vimos En estos episodios Y acaba de entrar Cuando el zombie Colisione con cualquier cosa ¿Cuándo les parece Que vamos a dar Por mordido A Luisito? Primero Cuando colisione Con Luisito Entonces If Collision Es decir Con que objeto Está chocando Y vamos a hacer Comparar las etiquetas Y si tiene la etiqueta De player Así nos creamos Una nueva Y Ese es el signo Para Y Cuando es una cosa Y la otra Ambas Cuando es el jugador Y nosotros Estamos mordiendo O sea Nuestro comportamiento Es igual A Ataque En ese caso Vamos a hacer Que Luisito Sea mordido Como siempre Vamos a probarlo Burdamente Destruyendo Al objeto Y luego En el siguiente episodio Vamos a hacerlo Mejor Que le salga sangre Que le haga una animación Para que le duela Manejar la Energía De Luisito Y cuando esa energía Llega a cero Se muera propiamente Por ahora Vamos a hacerlo así Vamos a destruir ¿Qué cosa? El objeto De la colisión Bien Pongámosle A Luisito Ese tag De player Porque no lo tiene Y Probémoslo ¡Epa! Ahí no mordió ¡Oh! Es difícil ¿Eh? ¿Qué pasó Luisito? No era tan fácil Ahora que los zombies Nos pueden morder Esto fue el episodio Número 10 Nos vemos el sábado Que viene Con Esta vez al revés La reacción De Luisito A las mordidas De los zombies Adiós ¡Ay! Te lo ves a veces Yo no te lo ves a mí ¡Ay!